marco ahorita te acabas de bañar va quien te baño quien te baño te digo yo a mí me pediste pruebas de la vez pasada y ahorita mira aquí mi abuelo lo acabamos de bañar te recordas el vídeo en el que salió con la ropa que ya que salió todo sucio y todas ahorita pues le acabamos de cambiar prácticamente ropa verdad a él este para dónde va para dónde va ahí y ajá yo soy pero ya voy a ir pero antes este para dónde vas ahorita donde la media 20 aquí vas ahorita hasta tú y el pisto este y no pedí nada mira le quiere mandar a dar saludo al ámbar a la ámbar le quiere dar salud es aquí a la ámbar a la ámbar a mandarle un saludo pues mandarle un saludo a mandarle un saludo a la ámbar y decirle decirle aquí te está viendo ahí ve vamos marco no hay ni noche no vayas a venir noche no bueno no vayan intentando bye